Aquí tenemos que organizarnos, no podemos seguir atendiendo a los clientes así. No amas de cuchitril, ya conseguí un lugar más mejor. No se dice más mejor, se dice mejor porque más mejor se junta. ¿Sabes qué es más mejor? ¡Oh, qué huevada! Salud, yo te dije que ahí estaba. Moreno, ahí tiene la herramienta ordenada. Aquí había la herramienta. ¡Ay! ¡Ya, carajo! ¡Nuestro primer cliente! ¡Mierda, qué vamos a poner! ¡Tanga! ¡Papacito! ¿Qué haces, mirando, huevada? ¡Anda ve la fundabilidad mejor! ¡Mierda, sí quiero ser yo cuando sea grande, carajo! ¡Ya, no, al menos! ¡No, no! ¡Ah, ninguno! ¡Narigo! ¿O qué? ¡Digúlme! ¡Aquí a ser el entreno! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡No, mierda! ¡Como si uno no hablaba español! ¡Aquí a ser el entreno, pregunto! ¡Son buros! ¿Ustedes no entienden lo que hablan la gente? ¡Están preguntando si arreglamos el entreno! ¡Sí, manienses! ¡Mierda! No podía ser perfecto, carajo. ¡Se me cayó un ídolo, carajo! ¿Qué dijiste? ¿Te estás haciendo la burla, bendecito? ¿Querés tomar zombita? ¿O qué es lo que querés, carajo? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Ay! ¡Lincoln! ¡Sí! ¡Lincoln! ¡No te puedo creer, hermano! ¡Qué gusto de verte, Lincoln! ¡No, no, no! ¡No estoy entendiendo! ¡Ni miré los ojos! ¡Muestro lado que nunca sé! ¿No te acordás de mí? No, y la verdad con esa pan ya me ha acordado sí o sí. No te he visto ni pelea de verdad, no yo, amor. Espera, espera un ratito. ¿Este es Lincoln? ¡Lincoln! ¿El que te voló la hembra en el Instituto Oratoria? ¡De Oratoria! ¡De Oratoria! Me acuerdo de la clase de Oratoria. Digo, más valiente, yo te volé la hembra, amor. ¡Eso ya nos pasaron! ¡Eso ya! ¡Eso ya nos pasaron! ¡Ahora! ¡Eso ya nos pasaron! ¡Eso ya nos pasaron! ¡Ves una mona! ¡Eso ya nos pasaron! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, no, no! ¡¿De dónde se apaga ese enojudo?! ¡¿Qué es el tanto alborazo?! ¡Me refiero a mi hijo del patán?! ¡Ya yo lo sumeré, lo olvidé! ¡En la fecad nos va bien! ¡Losairis, mi hembra, Lincoln, el foñil y pan de lana! Hola, amigo de mi suso. Mi nombre es Lincoln. La masa. El que siente el cuidado, te agarra. ¡Aaah! ¡Masa! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Bueno, qué? ¡Frenate! ¡Frenate, Lincoln! ¿Cuál es el problema? ¡No vengas a entender el galán de novela de Unicel aquí a mi taller! ¿Cuál es el problema? ¡Frenate! ¡Y a lo que viniste! ¡A tu freno! ¡Frenate vos, Rolando! ¡No soy mi dueño acá! ¡Y además, hay que ser gentil con los clientes! ¡Qué mierda! ¡Eso sí que estuvo buena! ¡Chupate a esa manalina, carajo! Te voy a decir una cosa, Rolando. ¡Ya estuvo bueno! ¡Vos me conocés a mí, de esteñico! ¡Vos sabés que tengo dos problemas en la vida! ¡Uno! ¡Nos trabalenguas! ¡Y el otro! ¡Mujer que me gusta! ¡Mujer que caga! ¡Y si ella me da un poquingo de lance! ¡La hago pasar por caja! ¡Y cabalingos en la cajera yo acá! Bueno, a ver, escuchame un ratito, un ratito. ¿Ya? No porque te vengas a hacer el pintudito acá y tengas la supernave, y mi hermano sea un boludo y malatraza. ¡En eso estoy de acuerdo! ¡Me vas a hacer el machito acá! ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. A ella te le cuentan los trabalenguas, y por lo que escuché, a vos también. ¿Ya? Un poquito, un poquito. Entonces, vamos a hacer una competencia de trabalenguas. Y si vos ganás, te quedás con Rosairi, y te arreglamos gratis los frenos. ¡Me amanece! ¡Me amanece con Hengno! ¡Escuchame! ¡Escuchame! Y si perdés y ganas Rolando, pagás el doble y no la volvés a mirar nunca más en tu vida a Rosairi. ¡Me amanece justo! Venga, camionenda. Entonces, ¡a ablojar a la agenda! Participantes, ¿listos? Estoy listo. Gana, por favor. ¡Listo! No perdás, por favor. Primer concurso. Se harán tres rounds. El que gane dos de esos será el ganador. Repitan después de mí. Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal. ¡Así linda esa! Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal. ¡Vamos! ¡Vamos! Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó? ¡Pablito! ¡Pablito clavó un clavito! ¿Quién clavito clavó? ¡Pablito! ¡Pablito clavó un clavito! ¿Quién clavó? ¡Pablito clavó en medio de tu lindo! ¡Muy bien! El ganador de la primera ronda es... ¡Rolando Pérez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No muelas de él! ¿Pero por qué muelas de él, Orlando? ¡Por hecho el creativo, pues! ¡Por hecho el creativo la cagaste! ¡La última parte de tu trabalengua no existe! ¡Así que gana Rolando! ¡Puntos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila, mi amor, que a veces... A veces no muero con mi genio ¿Qué es lo que pasa, carajo? ¡Ya, ya, 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 ya! Ronda número 2 Palabras difíciles Repitan después de yo ¡Jotorrinolaryngólogo! ¡Jotorrinolaryngólogo! ¡Qué viejo ñiqui más muslo! ¡Ya, dale! ¡Ja, ya, ya, ja! ¡Jotorrinolaryngólogo! 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 ¡Jootorrinolaryngólogo! ¡Vamos, mamá! Mamá de mamá Ese round y definitivo Si fuera fútbol, esto sería gol de oro Completa la frase Lincoln después de yo Cuando era chico, era un huevito Crecí y fui huevo Cuando sea grande Voy a ser un huevón ¿Qué es ese? ¡Huevón! 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 ¡No te lo hiciste bien! ¡Huevón! 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 Tengo un auto de lujo Tengo un auto que parece un avión Los frenos que yo uso son ¡Los frenos que yo uso son ¡Frenos de acción! ¡Huevón! A él le encantaba Seguimos en la ronda número 3 Ronda definitiva Desempate Yo voy a leer la frase de una canción Y ustedes tendrán que repetirla Cantando Mierda, mi fuente Rolando ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué le diga el tiempo de fidre? ¿Pregúntale? ¿Por qué lo van a un próximo de mi mechina? Buenas, 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 buenas Buenas, brother ¿De qué vos, señor? O nos sigas, se la dieron Ya dale, Lincoln, te toca a vos Si Dios puso la manzana Fue para morder Pequeno abrazadito Hasta el amanecer Llego a la fiesta Mantuvo aquí No, no, no No, no, no Vamos a bailarnos No, no, no No, no, no No, no, no No ¿Cómo se va a saber la canción de Ricky Martin? No No, este es Lari Lari, no me merecen, no, no me merecen. Escuchame, Lincoln, ¿me podés explicar cómo podés saberte una canción de Ricky Martin? Bueno, pues, sé la canción de Ricky Martin porque, porque pandeo con las dos pulicas, ¿no? Así nomás, ¿sabés qué? La verdad que para ser fresco, sos un machango. Ha sido un honor competir contra vos, Lincoln. El honor es mío. ¿Y sabés qué? Aquí, te la vamos a poner. No me digas. No me digas que aquí hay servicio completo. No, 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 hombre. Aquí te la vamos a poner a punto tu movilidad y vamos a poner las mejores pasillas. Freno, freno, freno. Prisionemos, freno. Prisionemos entonces. ¡Y freno!